El Kun Agüero reveló qué plan usaría para terminar la crisis de Independiente, tenés que entrar y griega. Sergio Kun Agüero, voz autorizada para hablar de Independiente, se refirió al duro momento institucional, económico y deportivo que atraviesa el club del que es en Chaikon el que debutó en primera el 5 de julio de 2003 en un partido contra San Lorenzo. Es muy triste lo que pasa en el club, porque ustedes no saben el dinero que entró en los últimos 10 años. Si empezamos a hacer cuentas, el dinero que entró en Independiente es una locura. Estamos hablando de 30 millones de los míos. Austari lo venden a 10 millones de euros. Que ponele que sean otros 12 millones de dólares, después estaba Germán Deniz. No sé si acuerdan también. Yo creo que, fácil, Independiente llegó a 50 millones de dólares en dos años. ¿Cuánto puede llegar a salir la tancha? ¿10 millones de dólares? Bueno, te quedan 40. Y encima después tenés que vendieron a Tagliafico, Nicolás, a Barco, Ezequiel. A Mesa, Leandro, a Biglia, Lucas, lanzó el Kun en un directo por Twitch. El ex delantero también se refirió a la posibilidad de involucrarse en el día a día del club. Yo no puedo estar en todas. Me gustaría estar en Independiente, pero hay tanta gente metida ahí adentro que... Creo que soy totalmente sincero, no confío en nadie. En nadie. Y si vos te metes ahí. Tenés que lidiar con toda esa gente, que ya está metida ahí adentro, tenés que entrar. Echar a todo el mundo, armar todo nuevo. Ojalá un día cambie mi cabeza, y esté más tranquilo y pueda decir, bueno, vamos a ver si puedo estar ahí. Por último, Agüero contó que es lo que tienen para levantar al club. Según su experiencia en el fútbol, lo primero que tienen que hacer es no descuidar al jugador de fútbol. Por más que vos consigas 100, 000 sponsors, cancelemos deuda, pero si el equipo pierde. ¿Sabes lo que van a decir los sponsors? No voy a poner ni 10 dólares en Independiente. Si no ganan un partido. Si vos dejas de lado al equipo, claramente vamos a tener más deuda. Entonces no hay que dejar de lado al equipo, que es lo primero y principal.